Este jueves en el Auditorio de la Universidad Nacional se desarrollará un conversatorio con diversos economistas sobre la Alianza del Transpacífico. Tratado que se negocie y que según comentan miembros estudiantiles representa un riesgo para los sectores productivos del país. Sí, bueno, la idea es tener un poco más de información acerca de lo que es la Alianza del Transpacífico. Es un tratado internacional que es semejante, podríamos decir, al Tratado de Libre Comercio de una misma categoría pero con una intención aún más agresiva, se podría decir, del impacto que puede llevar en Costa Rica. La idea de nosotros es poder informar, básicamente nuestro foco de población sería lo que es el sector productivo, porque es quien vivencia, quien verdaderamente enfrenta los efectos de los tratados de libre comercio a mayor nivel. Los estudiantes afirman que este tratado afecta no solo a los ambientalistas, sino a todo el país en general y lo comparan con el Tratado de Libre Comercio, el cual tachan de perjudicial para el país en ciertos aspectos puntuales. Nos parece que afecta no solamente a los comerciantes, no solamente a los ambientalistas, no solamente a todas esas personas, sino que afecta también a los trabajadores, afecta a los estudiantes, como ya lo han sido las políticas o los efectos del Tratado de Libre Comercio, el nefasto Tratado de Libre Comercio, que sigue dañando la economía, que sigue dañando el ambiente, que sigue dañando la educación y que sigue dañando muchas cosas del país. Lo traemos al debate, como le digo, porque nos parece importante que se genere una discusión, un diálogo, tal vez no a la altura o al nivel que se dio con el TLC, porque simboliza otros parámetros, ¿verdad? Pero creemos necesario que se tiene que dar un debate, una información, primero que todo, del Estado costarricense, y también creemos que se tiene que dar más información por parte de quienes lo están dando, que sería en este momento de parte de Estados Unidos. En la universidad invitan a todos los sectores productivos del Cantón para que se hagan presentes a esta actividad, y también a la población en general para que se informen acerca de este importante tratado. El conversatorio va enfocado a la gente, a todo tipo de gente, digamos, a la gente del pueblo. La idea es que la universidad, ustedes saben que una universidad pública como la Universidad Nacional debe estar abierta a las personas, debe estar abierta al pueblo, esa es su misión. Entonces, nosotros tenemos como iniciativa este conversatorio que sea abierto a la población, va a ser en el auditorio de la Universidad Nacional aquí en Pérez Celedón, a las 3 de la tarde, hay espacio para 200 personas, entonces esperaríamos que quien quiera informarse al respecto, yo insto grandemente a los agricultores y productores de nuestro Cantón a que se informe acerca del tratado de la Alianza del Pacífico, y que al final no tengamos que vivir fuertemente las repercusiones de un tratado de libre comercio como este, sin saber verdaderamente qué es, qué simboliza y qué significa. Extenderle la invitación a todos los trabajadores, extenderle la invitación a los taxistas también, que ya han tenido sus roces con lo que ya es el tratado de libre comercio, con la disputa que tienen con la empresa Uber, extenderle la invitación también a los ambientalistas del Cantón, a los grupos activos, ya tenemos invitado por medio del grupo Patria Viva, que es un grupo articulado principalmente por la asociación que involucra tal vez muchas otras asociaciones de productores, de los mismos frijoleros, los mismos porcicultores y demás, entonces el llamado es a todas estas personas que no se cierra claramente a solamente ellos y entonces de ahí nace la necesidad de informar y de tener un debate claro sobre el tema. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros como lo son Chile, Colombia, México y Perú. El conversatorio será a las 3 de la tarde.